El Vecinos Directos Con autoridades también de la segunda región Y de toda nuestra gente Estoy muy contenta, este es mi primer reporte de sustentabilidad Que puedo entregar de manera presencial en el ferrocarril Dando cuenta de avances importantes en materia de gestión social Gestión comunitaria, medioambiental Buenos resultados en materia de seguridad, salud Y también buenos resultados financieros Lo más relevante que hemos percibido es La seguridad que le entrega a los trabajadores Esta organización estuvo muy preocupada de todo lo que fue la pandemia Que fue duro para todos, yo creo, de la familia ferroviaria En la cual se preocupó mucho en que las personas estuvieran vacunadas Y pudieran llegar sanas a sus casas Y esto es lo que ha logrado en este año De una baja sustentabilidad Y eso es importante para todo el trabajador sentirse seguro Era un reporte muy íntegro Buscó todos los aspectos por los cuales el ferrocarril se desarrolla Pero lo más importante para nosotros es la comunidad que tiene la empresa con los vecinos El ferrocarril para nosotros ha sido un tremendo aporte En apoyo de diferentes tipos Para el bienestar de los vecinos del centro El ferrocarril tiene tremendos desafíos Tiene que ir creciendo con la ciudad Tiene que ir creciendo con la tecnología Con la innovación El ferrocarril es parte de la ciudad Pero también es pasado y futuro Así que tiene que integrarse Seguir como está y logrando un tremendo desafío Eso se logra con trabajo, con visión de futuro y con innovación Hoy día estamos construyendo el futuro del ferrocarril Por eso es muy importante todo lo que estamos haciendo en materia de mejora continua Implementando la estrategia de transformación LIF al interior de nuestra empresa Eso nos va a permitir poder construir 100 años más de historia Para poder impactar, seguir impactando positivamente a las familias de la segunda región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!